Salcero Pero pa' Dios Swerly Pero decente Era uno de los doce que siguió A Jesús el Nazareno a predicar Y fue el hombre de confianza el tesorero Que comía con Jesús el mismo pan Pero un día la traición llegó a su alma Y el amor al dinero lo cegó Y por unas monedas miserables Al maestro con un beso entregó Judas no tiene precio tu traición Ciego Que no conoce el amor ni la verdad Llanto Te tocará tu proceder Por esa ingratitud Por no haber sido fiel Al que tanto te amó Es la imagen de Jesús que está en mi hermano El amor y la confianza del Señor Cuidaré de no vender ni traicionarlo Es el templo del Espíritu de Dios Y siguiera mis riquezas y mis haciendas Y muriera en la hoguera del dolor Estas cosas no me sirven Estas cosas no me sirven para nada No soy nada si en mi alma no hay amor Judas No tiene precio tu traición Ciego Que no conoce el amor ni la verdad Llanto Te tocará tu proceder Por esa ingratitud Por no haber sido fiel Al que tanto te amó No tiene precio tu traición No tiene precio tu traición No tiene precio tu traición Judas al maestro entregó No tiene precio tu traición No tiene precio tu traición Pero que Judas no Por treinta monedas lo vendió Lo tiene precio tu traición No tiene precio tu traición Vas a pagar esa traición No tiene precio tu traición Ay, Judas No tiene precio tu traición No tiene precio tu traición Ay no, 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 no No tiene precio tu traición Pero que como así Dile quien es Es Werly Pero decente Efraín Dile quien el mundo No hay nada que buscar No hay nada que buscar